hola hola mis amigos de youtube pues vamos a hacer este vídeo aquí en este canal de san dj martínez haciéndolo en casa pues nos acaba de llegar este aparatito es el lounge 3008 es un escáner automotriz con el cual pues vamos a hacer varios vídeos con él este es una herramienta básica prácticamente pues para ver este código de tc este saber de qué se trata pues la luz de nuestro check engine que se nos enciende en el tablero de nuestro vehículo vamos a aprender a saber de qué de qué se trata esa lucita en el momento que se nos prende y pues a poderle dar solución en algunos casos pues nos va a tocar comprar lo que son los sensores porque prácticamente a veces eso es o a veces revisar lo que son cableados este a causa de ellos se nos aparecen estos códigos pues con esta herramienta vamos a aprender a diagnosticar de qué se trata puede ser una herramienta muy bonita yo se la recomiendo de básica hay otras mejores otras inferiores a ella pues no importa lo que nosotros nos interesa saber de qué se trata la lucita que se nos ha encendido en nuestro tablero miren aquí está pues ya en un vehículo ya lo probamos nosotros y vemos que si funciona pues él trae lo que es esta este este envoltorio que así que he decidido dejárselo pues para que no se nos ensucia este una herramienta bastante bastante bonita este pues es un precio bastante accesible pues viene con lo que es su cable de su digamos la interfase con el vehículo aquí trae lo que es la conexión digamos al vehículo sería ésta este ya la probamos nosotros nuestro vehículo y pues funcionó bien borramos unos códigos que atraía pues está la inter la conexión aquí viene con ese cable y este y por un taponcito para que no se nos daña lo que son los pines está una herramienta muy muy bonita y muy precisa y pues trae su cable citó que es de es usb esto es para digamos hacer lo que son las actualizaciones porque él aquí en su cajita pues viene aquí viene la factura de nuestro equipo trae lo que es este un pequeño manual de instrucciones de uso y por aquí vienen con sus siliconas que son para la humedad pues aquí dice y el proveedor pues manifiesta que tiene actualizaciones gratis de por vida este vamos a ver aquí manifiesta también ha sido comprado en auto br pues son muy buenas estas herramientas ellos distribuyen este este tipo de herramientas no lo estamos haciendo publicidad a ellos verdad pero este es un dado caso ustedes lo pueden buscar en el facebook y allí pueden hacer negocio con ellos vaya aquí nos dice que esto trae digamos lo que es actualizaciones de por vida no me acuerdo dónde es que leí eso pero también el proveedor me lo manifestó a mí que sí que eso sí para eso es ese cable citó para tener las actualizaciones este creo que por el momento eso es todo pues ahora estaba enseñando la herramienta pues que pronto la vamos a ver este en otro vídeo cuando estamos aplicando a nuestro vehículo pues para dar con las fallas que nos está presentando en él podemos verlo lo siguiente aquí no como no no enciende de esta manera de ninguna manera tiene que estar conectado al vehículo para que podamos ver ahí este este solo es un vídeo pues que lo recibimos y este y ya lo tenemos listo pues él funciona a 12 voltios 1.15 amperios o sea bien poca la corriente y lo vamos a usar sirve para medir lo que son la batería si está funcionando lo que es el alternador y sensores pues los códigos de tc pues por el momento los dejo hasta aquí y este vamos a hacer un vídeo cuando lo estemos utilizando en nuestro vehículo pues les saluda sandy jay martínez suscríbete a mi canal y hasta pronto